¡Hola! ¡Qué chiquitito! ¡Hola! ¡Qué chico! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que sí, sí, sí! ¡Muy bonito, muy bonito! ¡Hola! Ya se ha hecho otra vez pipí. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué chico! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bonito, muy bonito! ¡Uh! 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 ¡Así va! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡A ver! ¡Uh! 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 ¡Bonito! ¡Eh! ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Eh? Uy, ven aquí chico, ven aquí chico, uy, que bonita, uy, si, yupi, yupi, eh, eh, adonde ya vais, eh, uy, que celosillo, eh, uy, eh, ah, ah, jajaja, ostia, papi, me han encontrado el dueño, ah, tengo un poco de pienso de esto, eso se lo tome, el pienso de hecho, es que el pienso, el peまり, te tengo que miedo, te tiene miedo, te tiene miedo, mira, sale el pienso de ese, ¿piensé? si, cuando lo va a ver, ah, el lunes, ah, el lunes si, obviamente la mFrime, ah, guapo, 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 uo, beh, Popeye, cose inmue, Ay... ¿Sabes? ¿Y tu padre? Ay... ¿Da muchos tu culo? Creo que ya... ¡Uy! ¡Mira como come! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Así... ¡Uy! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eh! 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 ¡Talquilo! ¡Vente más, chico! ¡Toma! ¡Qué! ¡Te voy a dar a Marín farmástico! ¿Vale! ¡Eh! ¿Qué haces? No chupes las ruedas Toma Sí tome, tome ¡Eh! 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 A ver ¡Chico, toma! Toma Mira Mira, mira, mira Uy, qué bonita Qué bonita Sí, muy bonita Muy bonita Uy, cómo es tornuda Uy, qué macosito Uy, cómo corren, qué bonita Con tan poco tiempo que tienen Sí, sí, sí Sí, 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 sí Muy bonita, sí, muy bonita Uy Uy Están haciendo el médico amigo Uy, qué carica tiene Mira, mira Baja, 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 baja A ver, la pelita Dibujo Pelita, bonita Pelita, bonita A ver Tranquilo, tranquilo Hostia, no te vayas a ver Eh Eh, eh ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que huele Tranquilo, bebé Tranquilo Tranquilo Mira Voy a dejar hoy un momento Me voy a venir para acá Hola Hola, chico 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 Bebé Bebé Uy Lo voy a poner en YouTube Sí Ayúdame Le eché un poco ahí pero no come ¿Eh? Que le eché un poco ahí pero no come Bueno, voy a tocar, no resumen Bien, abre el médico Eh, voy Ayúdame 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 Gracias.